El viejo río que va cruzando el amanecer Un nuevo programa de Simplemente Corrientes se inicia de esta manera con saludos especiales para Tati Romero, Daniela Gómez y Daniela Gómez, perdón que estuvieron de cumpleaños en los últimos días Mónica Maidana y su esposo Carlos Núñez cumplieron años de casados y también saludamos a Gabriela Lugo y a la señora Elba Ramírez Cumplidas con esta formalidad le contamos que estamos grabando presentando Simplemente Corrientes desde la Plaza Libertad y la primera nota tiene que ver con la empresa constructiva Les habla Juan Marcelo Darnay, el gerente comercial de la empresa Como todos ustedes ya saben, en nuestra trayectoria de más de 7 años hemos concretado y cumplido el sueño de todos y cada uno de nuestros clientes Quizás vos, que estás del otro lado, estás pensando en construir tu casa o ese chalet de fin de semana para disfrutar con amigos, con tu familia Quizás tenés un terreno y crees que es el momento propicio para cuidar tus ahorros a través de una inversión inmobiliaria, mediante un edificio, departamentos Queremos decirte que Constructiva es la empresa indicada para realizar todos estos sueños Esta vez estamos aquí para informarte de nuestra última promoción del año la última que vamos a hacer y es exclusiva solo para 10 clientes ¿Cómo tenés que hacer? Muy fácil Los 10 primeros clientes que construyan un chalet de 2 dormitorios solo por este mes tendrán la posibilidad de participar por un departamento en la ciudad de Resistencia Si, escuchaste bien, construyendo con nosotros vas a tener la posibilidad de entrar en un sorteo por un departamento ante escribano público Pero como siempre tenemos mucho más aquí en Constructiva para ofrecerte porque solo por este mes todos aquellos clientes que construyan un chalet de un dormitorio en calidad premium y con un precio totalmente exclusivo les vamos a regalar el equipamiento de la casa gratis O sea, te construimos tu primera casa y el equipamiento total de la casa va de regalo Pero tenés que apurarte porque todas estas promociones exclusivas de Constructiva solamente tendrán vigencia este mes Si tenés una computadora cerca podés ingresar en nuestra página web tipeando www.constructivaweb.com En nuestra página tendrás mucha más información las fotos de las obras entregadas las fotos de las obras en ejecución y todo lo que necesites saber para comunicarte con nosotros Quizás quieras visitarnos de manera personal en la ciudad de Resistencia en nuestras oficinas de la calle Mitre 555 o comunicándote al 4425680 O si sos de corrientes podés visitarnos en la calle Belgrano 1588 y comunicándote al 4429331 Recordá que podemos construir en todo el noreste argentino y que somos líderes en construcción tradicional Por eso, si estás pensando en construir Constructiva Construya Seguro Elija Calidad